con cáncer donde estas? donde estas? donde estas? si te vas a ver mi ahora necesito saber donde estas donde vas a amar en este momento donde este se puede estar donde esta persona que acaba de esta unión diagnosticado con cáncer donde estas? empúngase a la gente venga en mi frente necesito ver quién eres estamos listos a adorarme una vez más estoy buscando a ser persona con Francia quién eres me abrazaré con una oración me abrazaré con una cor me abrazaré con una oración me abrazaré 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 La última cosa que quiero decir Esa adoración aquí No significa nada Si no lo puedes hacer en tu casa Es la privacidad de tu propia casa Cuando no tienes la batería Cuando no tienes el vaso Cuando no tienes los cantantes Cuando no tienes David Cuando no tienes la rica Y es just you and God Revelación fluye La última vez Con mi adoración Todos andando La última cosa que quiero decir La última cosa que quiero decir Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Con mi adoración ¡Gracias!